Que te campes ladrones En ella estoy, en ella estoy No, si le va a tirar un Z4 Arigato A partir de ahora creo que voy a decir Hijo de Es domo Arigato, ¿verdad? Y que ese coño es Arigato Os hay más Voy a morir, ¿no? Sí Me parece productiva Se ha muerto el AC Se ha muerto o lo has ejecutado Yo creo que se ha tropezado Esa fan es buena No lo hemos matado Que no te ha matado Que no te ha matado Le falta pedir un masaje chino Ya, yo le doy un toque Le voy a castar otra Dentro, tío Que huevos tiene Y no está Solo está a mitad de vida Lo ha tocado Abajo de roja En calderas En calderas Encima de uno No hay que entrar al garaje No sé No lo veo No hay que entrar al garaje Garaje estoy yo En las chaquetas Entonces La Cali que está al fondo De... Sí Hay uno en el bridge Uno al fondo y otro debajo de rojas Muertos de rojas Uno en el bridge Y uno abajo La Cali, ¿dónde está? Abajo en chaqueta Abajo en chaqueta Sí, está haciendo vertical Bueno, la chica Ella es el bridge, ¿verdad? Muchísimo ego El candy Con la pistolita del caída Apuntando a la pasarela de fuera Muchísimo ego ¿Cuál es la Sons of the Forest? Pues de momento no Quiero jugar a los Hogwarts de Darcy Bueno, si yo rompo la pared entera Con la brasileña, nada Solo una amistad muy bonita Las balas le entran ¿Esto, hermano? Ah, y me tendría que hacer Para elastar ¿Eh? Esa arma le entran muchas balas ¿A cuál? Escopeta Ah ¿Eso que estáis innovando Últimamente o qué? Es que esto es más cómodo Para jugar Esto es más a cubierto Ventana de escuelo Más fácil colarte una granada, tío Le he dado en toda la cabeza Le he dado en toda la cabeza Le he dado en toda la cabeza Pues se ve que no Las abiertas de Galanox Si se enchufa la parada Sí, sí, sí Este juego es un puto rabo Es que no sé Tenía una fregona en la cabeza Yo creo que le tiene a caer Sí, va Ana Van a abrir con IVA Sí, sí, es Ivana Sí, Ivana Cuidado construir, señores Creo que no van a abrir nada ¿Qué cojones? Ya, para que más llagues Que llegue Jurao Es de sus sueños Chat, si el año que viene Voy a... A los sin Luego voy a México Jurao, ¿vale? Haced clip Por lo que os dé la puta gana Pero si voy con este Bueno, y si me hago solo Igual también Están inhibidos Está el Lion Y la Ivana Fuera de esto Que ha matado un cadáver Bueno, no gana Brera No gana Brera Ahí dos fuera La Ivana y el... ¿Qué es eso, tío? Uno va para Alemania Incluso dos Si entras de la ventana Le reviento la cabeza ¿Eh, cari? Vale Me mata el de la ventana Ha entrado Cuidado, Bridge Ha entrado, ¿eh? El gimnasio Tío, tenéis una puta cámara en el exterior Los muertos Vamos en la puta Fuera está limpio, ¿vale? Hay uno dentro Venga Lo pineo Está detrás de la cama Más o menos Se bufa Esa... vale Apuntad las escaleras Apuntad las escaleras Quita al pin Vamos, vamos Vale, está el side Está el side ¿Cuál side? V, va V, va, V, va No nos subas, Candy No nos subas Tenemos sedax Ah, no Está en pin, ¿eh? O sea, va por escalera Va a bajaros Porque no lo veo factible yo Plantando, plantando, plantando Plantando, plantando Subéis juntos, ¿vale? Esperad, esperad, esperad Se me ha tocado la... Se ha ido... Al infierno Algo que te salga de los pies, ¿no? Puchín Ah, por eso no ha matado A plantar la cama acá Claro, yo te iba a decir Que a mí le estoy disparando Después de este stream Pues la zona music ha vuelto Y no se quiere juntar con nosotros Vaya rata Vaya ratoncito de campo, ¿no? Le arigato Vale, eh, Vigil Vale Oye, ¿qué coño me estoy clavando, tío? Igual con la fumbría Me estoy clavando ¿Qué bonos? No hay solamente una ¿Quién más tiene impactos? No, yo no tengo. Yo tengo... Yo soy Noris. Bueno, vamos. La de azules está reforzada, la hat. Brother, me salen los dos. Rusan las escaleras de main. ¿Tú crees? Otro más. Sí. Acá está. A ver. 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 ¿Otra escalera? Estoy clavando algo, tío. I need healing. Estoy clavando. ¡Aleluya! Resetea algo, Candy. Sí puedes. Pero me llevo a este de aquí. Piñas. Están tirando piñas a Arminia. A ver. A ver. ¿Están mirando a Blue? Da igual. ¿Tenéis cámara o algo, Pablo? Se ha llevado un tirito. Nada. Estamos nosotros aquí. Un poquito pesado si eres, ¿no? Es de esto. Hay uno que está yendo a Pablo, eh. Hay uno que está yendo a Pablo. Cubre tú, Samu. Ahí voy yo ahí. Ahí va. Deja de pillar, ¿no? No, no. Aquí vuelvo a ir. No puedo cuidar a todos. Dos en Blue. ¿Solograma? Ah, no. Ah, no. Hay otro, hay otro. Sí, no. El primero era el holograma. El de atrás no. Y el otro viene para... Mira el foso, mira el foso. Sí, sí. Se tira el foso. Está debajo del foso, ya. Dentro, dentro, eh. Muy cerca la puerta. Pegad la puerta. Los tres, los tres. Tres en Blue. ¿Sedax en Blue? Bueno, obviamente. Foso, cuidado, Foso. A tu izquierda, amigo. Una más. ¡Ay, ay, ay, ay! Está en Blue, eh. Pegado a ti, Sandy. Pegado a la pared. ¿Qué vas? Está en Cochina. Arriba, está en Cochina, parece. Sí, sí. Tenemos el de aquí, vale. Bájame in, bájame in, bájame in. Bájame in, bájame in. Vale, no le pique. Ahí está en men ya, en la doble. Cubre tu moto, yo tengo pasillo. Te entra por la moto. Mota, moto. Yiii... POP. Vale. Es que es azul. El es Ledge que no usa el martillo para romper nada. Se lo comió por el martillo. Está reforzando, ¿no? Están locos. No, tío. ¡Reforzando! No, estás aquí. Por eso decía yo. Estoy clavando algo, eh. Ventana de billar. Me hacen un spunker. No, a mí. Y te mueres. No, ¿quién ha abierto la p... Ya lo tengo, es que tengo ahí algo clavado, chat. Vale, voy a abrir algo. Vale. Ya lo he encontrado, que me estoy clavando. Ahora voy a por unas p... Ahora abrimos... Ahora abrimos... Ahora abrimos... ¿Quieres abrir, chat? Cuando abricheis, os diré. O sea, mija. ¿Cómo estás? Vale, ¿qué queréis clavar ahora? No, no. Eh... Pues abre a la izquierda y yo a la derecha con la Ibana y así nos retriquee a los dos. La típica. ¿Alguien me puede mirar esto cuando...? No, no, no. Eh... Te lo cojo yo. ¿Cuál? ¿El de la Maru? Let's go. Sí, el de la Maru. Espera, eh. Vale. Vale, esto. Y dime audio. Dime audio. Has visto una estilla de... A la derecha en la pared uno. Y a la izquierda a la otra. No traje nada. Guau, fallada. Vale, vale, vale. Manqueada. Y manqueada. Va un baño. Un baño tocao. Ah, tendría que haber esperado si hubiera... Guau. Se ha quemado los dos. Mejor de su casa, tú. Tendría haber esperado y yo entraba a la vez que vosotros habríais... Fake out, fake de cargo. Y si, eso hubiera estado mejor, ahora. Ya está, rota, rota. Let's bridge, guys! Están guapos, eh, el... 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 El termite este. Nada, es castle eso. Aquí la mira... La mira eso... Le abra la mira, eh. Espera, espera. Le abra la mira. Se jodran en escaleras, ¿vale? Está picando retracción. Está picando retracción el gimnasio. Cuidado que el castle del gimnasio está abierto. A tomar por culo. Cuidado el pasillo. La puerta. No hay drama, no hay drama que sale. Si coño hace la mira ahí, tío. ¿Muerta? Sí, muerta, muerta. Salta. Uy, 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 uy. Había uno en gimnasio y el otro... Voy a quitarme eso. Duele un montón. Cuidado. Está en rotación de Germany. ¿Y el otro? Ni idea. Está quito, ¿no? Sí, está quitando la rotación de Alemania. Nada, se mueve ya. Ya no está. Puerta de gimnasio... De consul, perdón. Colchón Germany. Rotación Germany. Este drone está dando la epilepsia. Chica, aquí te está picando en la puerta a pasillo. Esa es buena, esa es buena. No te mire a ti, eh. Sí, ahora sí. En la rotación de Germany. Chica, y no te pique a ti, eh. Pique a pasillo. Chica, que más o menos. ¿Bueno? ¿Bueno? ¡Ah! ¡Qué sufu! 20 segundos. ¡Ah, loco! ¡Qué buena! Me encantó la idea. Me ayudas, también. ¡Nice! Un par de bots muy grandes, pero... No sé cómo coño me he clavado eso que tenía en el brazo. Bueno, y que la otra vez ha terminado el clima, la verdad. Ya, ya, ya. Fue como... No sé si fue aquí, tío. El otro día un pavo se puso a poner un jarro. Me ayudan al piano. Un saludo.